Villahermosa, Tabasco a 20 de junio de 2012 afirma Gonzalo Fósil el poder ciudadano derrotará a la corrupción. Gonzalo Fósil, candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, realizó recorrido por las calles de la colonia La Manga II y La Manga III, visitando a los vecinos de esta colonia popular. Donde como ha sido a lo largo de su campaña, entabló una comunicación directa, para escuchar la problemática de drenaje, pavimentación, alumbrado, inseguridad, problemas de vivienda. Entre los más urgentes. Con suma atención el abanderado panista recibió las peticiones, mostró las propuestas contenidas en su propaganda con las cuales busca dar solución a los problemas planteados en las colonias, villas y rancherías del municipio. Dijo Fósil que el respaldo recibido de parte de los ciudadanos a lo largo de 32 días de campaña activa, lo compromete a dar los mejores resultados con una administración eficiente, honesta, transparente y a la vista de todos. Sin embargo remarcó que es sumamente determinante que el primero de julio acudamos todos a hacer realidad el poder ciudadano, para derrotar a quienes practican la corrupción, con campañas escandalosas donde se derrocha mucho dinero, buscando acaparar la voluntad del ciudadano. Puntualizó el ex delegado de economía, el que mucho tira en campaña, luego quiere recuperar todo, beneficiando a sus amigos y patrocinadores, con el dinero de los contribuyentes y traicionando la confianza de los ciudadanos. Finalmente Gonzalo Fósil, denunció que hay una red de complicidades entre autoridades municipales y estatales, para atajar su campaña y evitar su triunfo. Pero sentenció que cuando los ciudadanos han decidido cambiar el rumbo, no hay dinero, ni promesa de campaña que lo impida, por ello estoy seguro que el poder ciudadano derrotará a la corrupción. Concluyó.